Esta es la fachada de lo que se vendió como una plaza comercial a inversionistas en Metepec, quienes hoy denuncian haber sido defraudados con un monto millonario en conjunto por la compraventa de locales comerciales que tuvieron costos de 1.5 y 3 millones de pesos. Los afectados señalan que el apoderado legal y dueño de la constructora Vener, S.A.D.C.B., desapareció con el dinero de sus inversiones, dejando inconclusa la obra que inició en el año 2016 y fue denominada Plaza Centor. El inmueble se ubica en Paseo de la Asunción de la Colonia Agrícola Bellavista. Y Víctor Hugo Hernández Gutiérrez es el dueño de esta constructora, el cual está desaparecido. Y los locales se tienen que entregar en seis meses o un año por mucho. Tiempo que ya pasó. No, ya estamos en 2020 ya. De las denuncias que han iniciado los afectados, se desprendió un operativo que realizó este lunes personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Son deligencias ministeriales porque tenemos unas carpetas de investigación y pues hay que fortalecerlas para en su momento poder localizar a Víctor Hugo Hernández Gutiérrez. Mientras tanto, los afectados advirtieron que podrían existir otros inversionistas defraudados en construcciones y negocios relacionados con la constructora y su representante legal, por lo que llamaron a realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades. TV Urbana Noticias.